Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como subir los niveles, como activar los niveles en Kawai Nos vamos a ir directamente a Kawai Y nos vamos a meter en esta cuenta que quiero agradecerle a la persona que me la prestó Que en esta ocasión es mi hija Alejandra Alejandra muchas gracias por prestarme tu cuenta para el tutorial Bueno, miren como vemos ella ya alcanzó 1300 seguidores Pero no tiene activa su, o sea el nivel que sigue Como vemos aquí te dejo en la cajita de descripción el link por si te interesa Y quieres suscribirte al canal de mi hija Alejandra Nos vamos a ir, por ejemplo vamos a tocar donde está su perfil Donde dice su nombre que es Alessain007 Nos vamos a ir a, tocamos ese como emblema que le sale del lado derecho Lo tocamos y nos vamos a ir a sus estadísticas Y como vemos tiene 19 publicaciones, seguidores tiene 1285, o sea 1300 seguidores Visualizaciones de 298 mil visualizaciones Pero tiene activado el nivel 2, si nos metemos ahí mismo donde está el nivel Vemos que dice nivel 1 has alcanzado este nivel, nivel 2 has alcanzado este nivel Pero los requisitos para el nivel 3 dice se requieren 1000 seguidores El nivel 3 oro Y como vemos y nos regresamos ella ya alcanzó ese requisito de 1285 Pero sigue en nivel 2 ¿Por qué no se le ha activado? ¿Cómo le hacemos para activarlo? Bueno es muy sencillo, si tu pregunta y tu duda es Este bueno, si yo grabo por ejemplo videos, tutoriales Que es lo que ella hace así como, como tutoriales de la pantalla Grabando la pantalla, este tengo que activar el nivel por medio de grabar un video Y bueno aquí la respuesta es, este por ejemplo Ella hace los videos así, si tu los editas y le pones grabar Y en lugar de grabar con el botón Por ejemplo si le pones grabar en lugar de grabar con el botón Este, resubes el video Es decir que ya lo tienes editado y lo subes No va a contar, miren De hecho lo hice aquí para que puedan ver que si se activa Para pasar de este nivel tienes a fuerzas que meterte aquí Y usar el botón que dice aquí de grabar Tienes a fuerzas que usar el botón de grabar El botón para grabar un video lo tienes que usar para que se te active el nivel Pero si tu en tu caso eres de las personas que haces tutoriales con el celular O sea grabando la pantalla y no te grabas la cara y no te quieres grabar la cara No te preocupes puedes hacer este editando con los dedos O sea grabas con otro celular que tenga abierto kawaii o kawaii Y enfocas hacia, que te enfoque hacia el celular que estás usando para editar Y ese lo grabas así no tienes que grabar la cara Pero el chiste es que uses el botón No te dice que tienes que salir sino solamente usar el botón para grabar No lo voy a hacer Pero así es como activas este Así es como activas el nivel del 2 al 3 Por ejemplo si acá te pide En el segundo creo que te pedía 100 seguidores Ya los alcanzó Pero aquí les viene por ejemplo Un tip Del nivel 1 al nivel 2 Si tu le pones en grabar con el botón O sea te metes a grabar Ahí si te deja como que subir un video Y publicarlo O sea que ya hayas tenido editado y que no tengas que grabarlo Pero del nivel 2 al nivel 3 y más adelante ya no te deja Ahí si ya tienes que grabarlo con el botón O sea como si estuvieras grabando en vivo Y así sucesivamente Ya cuando llegue al nivel 4 Les traigo más tutoriales para que ustedes sepan Pero ya va a pasar al nivel oro Que se requieren mil seguidores Como vemos Ella va muy bien Y si nos vamos para atrás Podemos ver que no tiene activado el botón Miren el botón de nivel Lo debería de salir aquí como nivel 2 Pero no lo tiene activado ¿Por qué no lo tiene activado? Por lo mismo que tiene que grabar Un video mínimo Para tenerlo activado Tiene que grabar un video con la cámara Y con eso se activa el botón Bueno pues si a ti te interesa saber más en la descripción del video Si tú quieres unirte a Kawai te dejo el enlace El código de referido de mi hija Alejandra Para que tú sepas como Si tú es la primera vez que descargas Kawai O ya lo ves descargado Pues ahí está el enlace con el botón Con el código de invitación Y si tú quieres seguirla También te dejo en la descripción del video Bueno pues sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye